Hemos recorrido todo tesalonicenses, verso por verso por verso, y ahora vamos a ver un pasaje que nos habla de la importancia de animarnos y ayudarnos unos a otros. Amén. Dios los bendiga, querida familia en la fe, querida iglesia. Son bienvenidos todos, cada uno de ustedes. Estamos en esa época del año en la que muchos salen de viaje, que están ausentes en otros estados, en otros lugares. Pero qué bueno que los que estamos aquí hagamos este tiempo, pongamos en prioridad a Dios en nuestras vidas para continuar viviendo una vida que le agrada. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es el tiempo que dedicamos para ser exhortados, animados y continuar como hijos de Dios, siendo conformados a la imagen de Cristo. Sean muy bienvenidos aquellos que están aquí, que tienen algunas semanas, meses que se integraron a Iglesia Vida. Hay un lugar para ti en esta iglesia. Es una iglesia grande. No te dejes impresionar por el tamaño de la iglesia, porque es una iglesia en la que te puedes integrar, en la que hay grupos pequeños, en las que puedes hacer amistades en el Señor. Y nuestro deseo para cada uno de ustedes es que se integren, que sean parte, que no nada más sean asistentes, sino que estén parte de un grupo de vida, que estén creciendo, que sirvan en algún ministerio. Y hoy voy a continuar una serie que había empezado hace más de un año atrás, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en los mensajes pasados. Usted puede ver, tenemos una gran colección de mensajes en el canal de Tu Iglesia Vida. Esa semana puse una broma, y eso es real, de que habíamos llegado a 66,666 suscriptores en el canal de Tu Iglesia Vida. Y dije, nos surge uno, aunque sea, para quitar ese número horrible, y aunque sea 66,667. Si quieres saber más de qué es el número de la bestia, que Apocalipsis 13, 8 nos habla de este número, ve las clases del Seminario Bíblico en línea, en la clase 17 y 18 de Hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia, y hablamos acerca de ese significado, de ese número, la forma en que Juan utiliza ese libro, que nos habla el desenlace del fin de los tiempos. El libro de Tesalonicenses es una carta que fue escrita seis meses después de que el apóstol Pablo inicia una iglesia hablando del mensaje de salvación que se encuentra en Jesucristo. Era un pueblo que se encontraba en Grecia, que adoraban a diversos ídolos, dioses falsos, inexistentes de la naturaleza. Por supuesto que ellos no lo sabían, crecieron en esa cosmovisión de creer que estos eran dioses. Para muchos de nosotros, Dios nos sacó también de la ignorancia y de la idolatría, que poníamos a otras personas en vez de a Dios como el fundamento de nuestras vidas. Es triste que hay personas que tienen mayor comunión con ciertos santos, que fueron hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, inclusive en las mismas escrituras como María, la mujer que fue escogida por Dios para ser la madre de nuestro Salvador. Y hay gente que tiene mayor devoción, sobre todo en México. Yo soy mexicano. El 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, mucha gente va en procesión y le canta las mañanitas y tienen una devoción muy grande a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, la Biblia, la misma Virgen María, fue una mujer entregada a Dios. Cuando uno ve Lucas 1, 49, dice, Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Por eso fue escogida por Dios, porque fue una mujer fiel al Señor, que sabía que dependía de Dios. Y todas las oraciones de la Biblia son dirigidas a Dios. Pero cuando uno nace en cierta cultura, que nuestros padres tratan de darnos lo mejor de acuerdo al conocimiento que ellos tienen, se vuelve una práctica de muchos de nuestros familiares y amigos que no conocen que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo es verdaderamente Dios que se encarnó y se humanó y es verdaderamente hombre. Y es el perfecto intermediario, intercesor entre nosotros y Dios que cuando murió en la cruz del Calvario dijo, Consumado es, el precio de nuestro rescate ha sido pagado, hemos sido restaurados en una comunión con Dios disponible, el perdón de pecados a través del sacrificio de Jesús. Y algunos de estos tesalonicenses estaban también inclinados a la idolatría. Idolatría es cuando ponemos en lugar de Dios a otra persona, a otro ser que es la fuente de nuestra devoción o nuestras oraciones o nuestra contemplación en vez de al mismo Dios. En Jeremías 33.3, Dios dice, Clama a mí y yo te responderé. Todas las oraciones de la Biblia son dirigidas únicamente a Dios. Yo quiero invitarte a fortalecer esa relación con Dios. Si tú no tienes esa relación con Dios, a poner a Dios en primer lugar en tu vida como lo único y suficiente que necesitas en tu vida. En este pasaje hemos recorrido todo tesalonicenses, verso por verso por verso, y ahora vamos a ver un pasaje que nos habla de la importancia de animarnos y ayudarnos unos a otros, de animarnos mutuamente. Yo te animo a ti en tu vida y cuando lo necesito, tú me animas a mí y nos animamos unos a otros. Porque la iglesia no es solamente ser espectadores como cuando vamos al cine, compramos palomitas, nuestro refresco y nos sentamos a ver una película. La iglesia somos las personas rescatadas por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz en nuestro lugar para rescatar personas de todo pueblo, lengua y nación y nacionalidad, a fin de que conozcamos a Dios y tengamos la vida eterna que ofrece Jesucristo. Dios te manda a integrarte, amar a tus hermanos, a interesarte en los que no conocen aún de Jesús y hablarles de la esperanza que encontramos en Cristo. Si no nos llenamos de las Escrituras, no vamos a tener nuestra mente y corazón llenos de la Palabra de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Y es por eso que vamos muchas veces a errar, vamos a estar nosotros confundidos, pensando en otras cosas de este mundo en vez de en Dios, porque no nos llenamos de Dios. Y en este pasaje dice en 1 Tesalonicense 5, 11, por eso, acaba de decir algo en el capítulo 5, y ahorita voy a recordarles qué es lo que dijo, pero dijo, por eso, anímense y edifíquense, construyanse. Es como si tuviéramos una construcción. ¿Alguna vez has tenido un proyecto de construcción en tu casa que estás poniendo ciertas paredes o ladrillos? O en nuestros países que se utiliza mucho trabajar con cemento, con ladrillos, y le tienes que poner el cemento y lo pones, y luego otro y lo pones, y se va construyendo una pared. Y la Biblia dice que la iglesia es algo que se construye. Es algo que se va edificando. Y los ladrillos somos nosotros, que nos edificamos unos a otros y somos construidos para ser un edificio fuerte y sano. Dice, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Es interesante porque aunque Pablo sabía que algunos de ellos estaban haciendo eso, les recuerda. A los filipenses les dijo, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Y para mí no es molesto repetírselos. A veces necesitamos que nos repitan las cosas que tenemos que hacer, porque aunque las sabemos, no las hacemos. Y por eso venimos a la iglesia, para ser refrescados con la palabra de Dios. A veces tenemos una forma de vivir que estamos cerrando, que hemos perdido la confianza, la esperanza, la entrega a Dios. Y venimos y la palabra de Dios nos recuerda que Dios nos ama, que Dios nos llama a ir a más, a no quedarnos donde estamos. Y es maravilloso congregarse cada domingo que venimos, el primer día de la semana, reconociendo que Jesús venció la muerte el primer día de la semana. Por eso los cristianos desde el primer siglo acostumbran a congregarse el primer día de la semana, porque no es una casualidad. El primer día de la semana resucitó Jesús de entre los muertos. Pero dice, anímense y edifíquense. Anímate es algo necesario, porque todos necesitamos ánimo periódicamente. Los celulares se descargan, y necesitas cargarlos. A veces checas tu celular y ves, y ves, ¡ay! Tengo 10 de pila, ¿no? Tengo 20 de pila. Ya nos hemos hecho tan, como humanidad, tan dependientes a los celulares. Y rápido buscamos cargarlo, porque aquí es el contacto con el mundo exterior y con nuestra familia. Antes nos acordábamos, ¿no? De todos los números telefónicos. Sabíamos en nuestra cabecita que habían 50 números telefónicos. ¿Cómo le hacíamos? Y ahorita no te acuerdas ni del teléfono de tu esposa, ni de tu mamá a veces, o de tus hijos. ¿Cuál es? Pues no sé, nada más le pongo y ya se marca. Antes lo sabíamos acá. Sí, es el 4-57-38-99. ¿Y cómo lo sabes, ¿no? Y teníamos así 50 números. Bueno, ahorita ya no podemos vivir sin los celulares y hay que cargarlos, porque sentimos que se nos descarga la vida. A veces hemos hecho una mala... Somos muy dependientes de los electrónicos al grado que estamos en la mesa, ¿verdad? Y los niños clavados en el celular. Y todo el mundo checando el celular a cada rato, porque a veces nos interesa más nuestro entretenimiento, nuestros contactos que hemos creado, en vez de conectarnos con la persona que está a nuestro lado. Pero si de un celular sentimos que tenemos que cargarlo, porque si no nos quedamos sin él, nuestra vida también, nuestro cuerpo físico necesita descansar cada noche para recargarse y tener vida y energía. Bueno, nuestra vida espiritual también necesita recargarse. Y así como una lámpara no puede alumbrar si no está conectada a alguna fuente de energía, o si no tiene pilas o una fuente de energía, nuestro espíritu también, aquella parte de nuestro ser interno, de nuestro ser interior, nuestras emociones, nuestra voluntad, mi yo interno, mi yo mismo, una parte de esa alma es una parte que es espiritual, que Dios puso para conocer a Dios. Por eso es que los seres humanos siempre han sido religiosos. Donde quiera que vas, hasta las piedras adoraban. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros el anhelo y el deseo de conectarnos con él. Hay una llenura que Dios da cuando tú lo encuentras en tu vida. La gente busca en el dinero, en la fama, en salir adelante. Y siempre, te lo digo, en tu vida y en mi vida, siempre habrá un vacío, un agujero, un hueco en nuestra alma, en nuestro corazón, que solamente Dios va a llenar ese vacío en tu vida y en la mía. Fuimos creados para conocer a Dios. Por eso es importante la oración. Por eso es importante el tener devocionales, el conectarte con Dios, el estar en silencio y decirle, Dios, habla mi vida, Dios, te necesito. Y es necesario animarnos porque a veces tomamos malas decisiones y necesitamos que alguien nos ayude a recargarnos, a animarnos. Todos necesitamos ánimo y no es solo una vez, sino periódicamente. ¿Enfrentamos dolor en la vida, sí o no, iglesia? Sí. Ahorita mi esposa acaba de fallecer, una tía muy querida. Durante muchos años le hablaron del Señor, de Cristo, y es una situación dolorosa, triste. Y es interesante que mientras más viejos nos hacemos, mientras más pasan los años y las décadas, más personas que conocemos nos enteramos que mueren. Y nos recuerda de nuestra fragilidad, que algún día vamos a ser nosotros. Y periódicamente necesitamos ser animados porque pasamos por dolor en esta vida, perdemos a personas muy queridas. Enfrentamos dolor, enfrentamos fracasos. ¿Alguna vez te has sentido tú como un fracaso? Dices, es que fallé con mi familia, es que yo no quería, pero me divorcié, es que yo no quería, pero fracasé en esta relación, es que yo no sé cómo arreglarlo, pero las relaciones en mi familia están rotas con mi hija, con mi hijo, y mis hijos están tomando malas decisiones, o mis padres no estuvieron presentes para mí, para darme apoyo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener heridas y cicatrices de algún padre, de alguna mamá, de alguna situación del pasado? Enfrentamos a veces momentos de confusión, y Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me llueve sobremojado? ¿Por qué al mismo tiempo me pasan todas estas cosas? ¿Por qué al mismo tiempo murió mi mamá, mi hermano, mi tío? ¿Por qué al mismo tiempo, Señor, me quedé sin trabajo, y ahora me dicen que me tengo que salir de mi departamento, y no tengo con qué pagarlo? Hay momentos difíciles donde parece que todo conspira contra nosotros, porque la realidad es que la vida avanza, nadie te regala nada, tienes que salir adelante, tienes que pedirle a Dios sabiduría, fortaleza, y enfrentamos dolor, fracasos, confusión, que nos desaniman. Y cuando tú estás en un momento bajo de tu vida, no tienes muchas veces ganas de sonreír, o ganas de abrir tu Biblia y decir, Dios, habla mi corazón. Señor, háblame que tu siervo o tu sierva escucha. Señor, ¿cómo puedo saber tu voluntad para mi vida en medio de este momento que quizá ya creo que todo se acabó, o de que cuál es el propósito? Ya cada vez me veo más viejo, más vieja, cada vez se me han pasado más los años. Señor, no logré mis sueños, lo que algún día pensé. Y eso nos puede pasar a todos, hasta a los jóvenes. Por eso es importante depender de Dios en su fortaleza, tomar decisiones buenas en lo que dependa de nosotros, pero pasamos por situaciones que nos desaniman verdaderamente. Mira, te voy a mostrar un ejemplo de algunas situaciones que el apóstol Pablo, que escribe esta carta sobre la necesidad de animarnos, que él mismo abre su corazón en estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, que el Señor nos dejó en su palabra. Y en Filipenses 3.13 dice, hermanos, yo mismo, está hablando Pablo, el siervo de Dios, el gigante de la fe, ¿tú crees que Pablo no pasó por situaciones de confusión en saber que él perseguía a los cristianos, que él no creía en Jesucristo, que él pensaba que el cristianismo era mentira, por eso encarcelaba a los cristianos, y de repente darse cuenta que estuvo equivocado, pero que sin embargo la gracia de Dios se manifestó a él para hacerle un siervo de Dios. Y Pablo, no sabemos nada si tenía esposa o no, Pablo nunca menciona que tenía una esposa, probablemente pasó soledad, como algunos de ustedes que son solteros, o que son casados, pero como si fueran solteros, porque el marido está ausente, o la mujer está ausente, a veces así pasa, pero Pablo mismo pudo haber pasado momentos de soledad, pero a pesar de todo, él conocía a Jesucristo, sabía el poder del Espíritu Santo en la vida de un cristiano y el poder de Dios, al grado que muchas veces Dios le usó para sanar personas con enfermedades terribles en el nombre poderoso de Jesús. Él vio cómo Dios fortalecía, cómo Dios sacaba a la gente de la idolatría, de la falsedad, cómo lo hace Dios en nuestros tiempos, y Dios quiere usar nuestra vida para alcanzar a la gente que está en la mentira y en el error, a tu alrededor, a nuestro alrededor, y dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y eso nos sirve de aliento a nosotros porque nos comparamos a veces con David, mató al gigante, ¿no? Pablo llenó todo del Evangelio de Cristo en su tiempo, yendo a esos lugares a predicar a Cristo. Vemos a hombres de Dios que tuvieron victorias, pero lo maravilloso con la Biblia es que también nos muestra la humanidad y los errores y las fallas de hombres de Dios como el mismo Rey David que falló terriblemente y luego tuvo que clamar en el Salmo 51, contra ti, contra ti he pecado, Señor. ¿Qué mejor que evitarte ese pecado? Esto no es para decir, ah, pues al cabo los grandes hombres de Dios pecan, pues yo también le doy vuelo a Lilacha. No, porque la paga del pecado es muerte, destruye, destruye tu vida y la vida de la gente a tu alrededor. Velo con el Rey David, destruyó su vida. Entonces dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa puedo hacer, aunque sé que me falta mucho, ¿cuántos dicen amén a eso? Aunque sé que me falta mucho, una cosa hago, olvido lo que queda atrás, lo que fallé, lo que perseguí a la iglesia, no puedo, no puedo volver a ser mi pasado, mi fracaso, el matrimonio que fallé en el pasado, que no estuve presente en la vida de mis hijos como debería, los pecados sexuales que llegué a cometer, que me avergüenzo de mi pasado, el hecho que llegué a probar droga o que llegué a batallar con el alcoholismo, no puedo hacer nada en cuanto a eso. Lo único que me queda es descansar en la promesa de Dios, que si yo me he arrepentido y he clamado a Él, que Él ha olvidado mis pecados en el pasado y que no se acordará más de ellos y que me ha dado una nueva esperanza y una nueva vida para que lo que de ahora en adelante viva, lo viva para Dios. Entonces dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero olvido lo que queda atrás y me extiendo, me esfuerzo, me estiro a alcanzar lo que queda, lo que está por delante, lo que Dios tiene para mí, para alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí, decía Pablo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios te alcanzó con un propósito? Que Dios te pone personas en tu vida que solamente a ti eres el único cristiano, la única cristiana que van a conocer. Quizá tú eres la solución de amor y paz y reconciliación en tu familia y eres el único y la única y nadie más lo va a hacer porque tú eres el que tienes esa luz de Jesús y dice la Biblia que la luz se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los hombres. Dice, sigo adelante a la meta. Pablo sabía que él mismo no era perfecto. Hay momentos que nosotros lo sabemos muy bien y nos desanimamos con nuestras propias fallas. En Romanos 7.21 hay un pasaje bien interesante que podemos identificarnos a veces. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o esta realidad en mi vida que el mal está en mí. O sea, que tiendo a fallar, que tiendo a pecar, que me encuentro en mis propios pensamientos pensando cosas que no están bien y yo lo sé. Dice, porque según el hombre interior, en mi alma, en mi espíritu me deleito en la ley de Dios. Cuando cantamos canciones de alabanza como hace un momento, le alabamos al Señor y reconocemos que Él es Rey, que Él creó la vida, que Él es el fin de la vida, el propósito de la vida y nos damos cuenta que nos ha permitido existir, que ha sido bueno, que nos ha suplido nuestras necesidades, que nos ha sostenido hasta hoy, que nos ha permitido existir, que nos ha regalado una familia y podemos alabarle al Señor y nos deleitamos en la ley de Dios por dentro de nuestro corazón. Pero dice, pero ve otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado, dicen mis miembros, porque a veces somos egoístas, somos quejumbrosos, tendemos a ser críticos, a ver el punto negro en todo, somos pelioneros a veces en la propia familia, podemos sentir deseos sexuales que no son agradables delante de Dios y tenemos que confesarlos a Dios y apartarnos del mal y dice, veo otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y luego dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a identificarnos en momentos de nuestra vida que queremos hacer el bien, pero el bien que queremos hacer no hacemos y el mal que no queremos hacer es lo que terminamos haciendo? Ahora, este pasaje no está diciendo que no hay esperanza, hermanos. No está diciendo, ah, pues si Pablo lo dice, pues ya, pues ya nos entregamos al pecado. No, porque vas a sufrir y vas a hacer sufrir a la gente que te ama y no está siendo fiel con aquel que ha sido fiel contigo, que es Dios, que aquel que murió por ti, murió por ti para que tú ya no vivas para tus propios deseos egoístas y pecaminosos, sino para aquel que murió y resucitó por ti para darte vida. Entonces, pero qué bonito, porque en este pasaje dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y la clave que va a dar Pablo es el Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios que Dios llama a ser santo. El capítulo 8 dice, por lo cual no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero luego hay un pasaje que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y habla de que ese Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no está hablando del don de lenguas, está hablando de que el Espíritu está en nosotros, intercede por nosotros, sabe de lo que tenemos necesidad, de los dolores, las luchas, las dudas, las tentaciones que estamos pasando, intercede por nosotros. Y dice Pablo, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse para aquellos que estamos en Cristo. Entonces, fíjense, ¿usted cree que Pablo en estos pasajes no nos habla de cosas que podemos desanimarnos? Desanimarnos porque decimos, es que no pretendo haberlo alcanzado. Llegar a la altura del varón perfecto, híjoles, no, me falta muchísimo. Y luego, tengo una ley en mi cuerpo que me guía a veces a hacer lo malo y no el bien que debo hacer. Y nos desanimamos. En 2 Corintios, capítulo 12, verso 8 al 9, Pablo habla de un aguijón en su carne. ¿Alguna vez te ha picado una avispa o una abeja? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les ha picado a mí? ¿Sí? ¿Y qué tal? Suavecito. ¿O duele? Duele. Parece que uno tuviera chile en los huesos, ¿verdad? Duele muchísimo. Parece que te metieron un cable así al hueso, el aguijón. ¿Cómo duele una picadura de avispa? Bueno, imagínate, Pablo compara una lucha que él tenía en su vida. Algunos creen que es un problema con su vista, con sus ojos. Era algo que le hacía sufrir y le dolía como si fuera un aguijón. No sé cuál es el aguijón tuyo. A lo mejor hay alguien aquí que dice, híjoles, pastor, yo traigo un aguijón en mi alma, en mi vida, porque estoy luchando en mi familia con esta situación o en mi alma, con esta circunstancia o con esta herida de mi pasado y es como un aguijón que duele, que lo siento clavado. Bueno, el Señor quiere que aprendas a confiar en Él y si es algo que no tienes solución, no te quedes con ese aguijón clavado, entrégaselo al Señor. Aprende a encontrar en Dios tu descanso porque Dios te ama. Y dice en Primero de Pedro que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Y que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar al cual debemos resistir firmes. ¿En qué? En la fe, creyéndole a Dios, confiando en Dios. Pero dice Pablo que tres veces le rogó al Señor que lo quitara de él. O sea, ¿usted cree que Pablo no se desanimó siendo un hombre que dio ánimo a tantos? Sí. Es más, en Listra lo apedrearon. Imagínate de repente que te saque el pueblo afuera después de que Dios te usó para sanar a un hombre enfermo y le dices no, nosotros no somos dioses para que nos rindan adoración y de repente te acusan la gente injustamente, te sacan afuera a la fuerza, te tiran al piso y te empiezan a tirar piedras. Imagínate, ¡ah! ¡ah! Y cae y te pega duro, terminas con sangre hasta en la cara, te tapas y quedas desfallecido como por muerto. ¿Qué harías tú? ¿Seguirías hablando de Jesús o dirías no, hasta aquí, hasta aquí hablo de Jesús? Pero Pablo no podía callarse porque él ya había tenido un encuentro con Jesús, él sabía que no era una fantasía, él sabía que había, se había encontrado con Dios manifiesto en su vida y tenía que hablarle a la gente porque veía cómo el poder de Dios cambia las vidas y los corazones. Entonces dice que tres veces le rogó al Señor, pero allí, en esa situación en Istra, ¿sabe lo que hizo Pablo? Pablo, cuando se recuperó, lo dejaron tirado por muerto, cuando se recuperó regresó fortaleciendo el ánimo de los discípulos, los nuevos cristianos les dijo, no, esto va a suceder, Jesús nos dijo que nos iban a perseguir y dice que Pablo estaba fortaleciéndolos a ellos y les dijo unas palabras muy bonitas, dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero Pablo pasó seguramente momentos y dice que Dios le dijo que te baste mi gracia, mi favor inmerecido que he vertido sobre ti, pues mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En la debilidad. Hermano, ¿no es cierto que cuando más buscamos al Señor es en los momentos duros de la vida? ¿Cuándo es cuando has derramado tu corazón delante de Dios llorando delante de Él y diciéndole Señor, te necesito? Es cuando todo va bien, cuando todas las peticiones de tu vida se cumplieron, cuando estás en prosperidad, a veces somos una bola de ingratos, Dios nos bendice y cuando estamos más bendecidos, más autosuficiente nos sentimos como que no necesitáramos a Dios porque ya lo logramos y cuando estamos en los momentos difíciles es cuando clamamos a Dios, pues Pablo pasó por este tipo de cosas, luego en 2 Timoteo 4, 16 al 18 dice, en mi primera defensa acusado en la cárcel, acusado por predicar a Cristo, dice, ninguno estuvo a mi lado, a veces te has sentido así, es que hermano yo estoy pasando por esto y nadie estuvo a mi lado, nadie me llamó para preguntarme cómo estoy o me llamaron, es que la realidad es que nadie va a enfrentar el dolor y la pérdida a la misma intensidad que la vas a enfrentar tú, cada quien sabe lo que está enfrentando y la otra persona no sabe porque no está en tus zapatos, lo único que podemos hacer es compadecernos, llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran, interceder en oración por ellos, darles un abrazo, empatizar, preocuparnos por ellos, eso es lo que Dios quiere que hagamos unos con otros, pero la realidad es que Pablo mismo pasó ese abandono, dice, todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero ¿qué dice? pero por eso me fui abajo y ya no seguí más, no dice, pero el Señor estuvo a mi lado, no te olvides de eso, pero el Señor está a tu lado, hermana, hermano, Dios no se ha olvidado de ti, Dios sabe tu soledad, tus peticiones, tus luchas, el Señor está contigo y te ama, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, Dios nos fortalece, entonces el ánimo es una actitud y disposición necesaria para seguir adelante, el desánimo es la falta de ánimo y de motivación, sobre todo cuando viene de la depresión ni ganas tienes de hablar con nadie ni de levantarte de la cama ni de ir a la iglesia para ver a nadie, pero es cuando más necesitas venir, porque imagínate cuántos se quedaron en su casa hoy porque estaban pasando por esto y no sabían que Dios tenía un mensaje para ellos hoy para que se levanten y sigan adelante confiando en Dios y cambien su actitud, ahora, ¿cuál es el contexto del versículo 11 cuando dice que nos animemos y edifiquemos unos a otros? Bueno, veamos, desde el principio del capítulo está hablando de la venida del Señor, dice en el versículo 2 que el día del regreso del Señor, ¿cuántos de nosotros sabemos que la Biblia promete que un día Cristo va a regresar? ¿Sabes que la Biblia dice que va a haber un tiempo en que los elementos ardiendo serán desechos y que los cielos serán corridos como una cortina y habla de un juicio en la venida del Señor donde va a traer juicio sobre la maldad, el pecado y la injusticia y Satanás? Dice, el día del regreso del Señor llegará cuando menos lo esperen como un ladrón que llega en la noche. El ladrón no te dice, mañana te caigo, ¿no? No, nada más llega y te roba. Bueno, Cristo va a venir de una forma que no sabemos el día ni la hora, dice la Escritura, y debemos estar preparados. En el versículo 8 dice, pero nosotros, habla de cómo el mundo vive como si Dios no existiera, como si Cristo no fuera a regresar, como si no hubiera un día del juicio. Imagínate los secuestradores, las pandillas y los carteles que cobran renta de piso a la gente trabajadora, que extorsionan, que aterrorizan, que matan. ¿Tú crees que lo harían si supieran que un día van a dar cuenta cara a cara ante el Dios que les hizo y van a tener que dar cuentas de su maldad y de su injusticia y de sus manos que corren a derramar sangre? La Biblia dice que la ira de Dios está sobre ellos, el juicio de Dios. Y la gente vive como si no existiera Dios y hasta se tratan bien mal en una familia unos con otros y dice, pero nosotros, tú no vivas como todos los demás, nosotros que somos del día debemos estar a veces ¿eso dice? Debemos estar a veces, debemos estar siempre en nuestro sano juicio y habla de que el mundo que no conoce a Dios de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan porque si no les daría pena andar en plena luz del día allá afuera. Dice, pero nosotros que somos del día y de la luz, nosotros estemos alertas y sobrios, no emborrachados, ¿no? ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo estás hoy? ¿Andas alerta? ¿Sabiendo que Cristo va a volver viviendo para Dios o estás en alguna manera que no estás consciente de lo que está pasando? Y dice, continúa el verso 8, dice, debemos protegernos como con una coraza, el soldado de la antigüedad tenía una coraza para proteger su corazón y órganos vitales porque en medio de la lucha y de la guerra usaban cuchillos y usaban espadas y usaban flechas, entonces la coraza protegía un poco para que no murieran tan pronto para que no murieran, salvarles la vida, debemos de protegernos con una coraza. ¿Qué es lo que protege los órganos vitales de tu vida, tu corazón? La fe, la confianza que tienes en Dios. ¿Con la fe y con qué cosa? El amor. Cuando tú amas, no hay mucho espacio para la amargura y para sentirte víctima. ¿Por qué? Porque tienes amor y cuando tienes fe y amor protegen tu corazón. Dice, y cubrirnos como con un casco que guarda tu cabeza también, te dan un golpe en la cabeza, también es fatal, guarda tus pensamientos con un casco con la esperanza de la salvación. ¿Se acuerdan que vimos esta predicación? Que como un soldado tiene que proteger su cabeza con la esperanza de salvación. Soy un hijo de Dios, lo que estoy viviendo ahora no es el último capítulo de la historia, pertenezco a Cristo, Cristo derramó su sangre por mí, sois un hijo de Dios y tu corazón protegido con qué? Con la fe y con el amor. Y continúa el verso 9 y es el contexto de nuestro verso 11 que está hablando de que nos animemos y edifiquemos mutuamente. Dice, porque no nos ha destinado Dios, ¿para qué? Para ira. ¿Sabes lo que es ira? A veces nosotros pensamos la ira como estar muy enojado, ¿no? Como alguien que dice, ¿cuántas veces te voy a decir que no, verdad? Alguien que está lleno de ira, como muy enojado haciendo su berrinche. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando de un enojo santo y justo que trae juicio. Dios, como creador de la vida, como un Dios perfecto y santo apartado del mal, tiene el derecho de decir, tú estás lastimando a otras personas, tú estás viviendo una vida de egoísmo y de maldad y lo que estás haciendo no es correcto. Y Dios trae juicios sobre esas personas que no buscaron a Dios y que causaron daño y que no vivían en la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que los que somos cristianos, los que estamos en Cristo, Dios no nos ha puesto ¿para qué? para ira, Dios no nos ha puesto para recibir ese enojo justo santo de Dios. Ahora, la Biblia sí nos dice que cuidado porque nuestros pecados nos alcanzarán y dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo que trae juicio, pero dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para recibir eso, sino para obtener ¿qué cosa? Salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor. Es Señor de tu vida Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. ¿Cuántos de ustedes darían su vida por otra persona? ¿Sí? No, gracias hermana. ¿Cuántos de ustedes darían yo muero por ti hermana? ¿Cuántos años le dieron de cárcel? 10. No hombre, sáquenlo, métanme a mí en su lugar. ¿Cuántos de ustedes, algunos de ustedes hasta la esposa ponen por delante cuando viene una piedra o una pelota de béisbol, ¿no? Se esconden atrás. En vez de, algunos se ponen adelante y dicen aquí que me dé a mí y a ti no, ¿verdad? Pero algunos ponen hasta la mujer adelante, ¿sí? Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que tan grande fue el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes le dan gloria a Dios que Jesús dio su vida por ti porque te ama? Amén. Es el amor de Dios. Dice, murió por nosotros. Dice, ¿para qué? ¿Para qué murió por nosotros Cristo? Para que no recibiéramos la ira de Dios, pero también dice ahí, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, ¿sabes? Es una alusión hablar, ya sea que estés vivo o que estés muerto. Cuando habla de dormir es una palabra que implica estar muerto. Vivamos junto con Él. Por eso Pablo decía, porque para mí, el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir, ganancia, porque sabemos que estaremos con Él donde no habrá más llanto, tristeza ni dolor, donde Dios enjugará cada lágrima. Y dice el verso 11, por eso, ¿te fijas lo que dice el verso anterior? Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación, para que estemos vivos o muertos, vivamos con Él. Entonces, cuando el verso 11, que es el texto que estamos predicando y entendiendo como iglesia hoy lo que Dios nos dice, dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros. ¿Por qué debemos animarnos y edificarnos mutuamente como iglesia? ¿Por eso qué? El verso 9 dice, porque Dios no nos ha destinado para ira, por eso debemos edificarnos y animarnos unos a otros para continuar arraigados en Jesús. Como dice Hebreos 3.14, somos hechos participantes de Cristo y su salvación con tal de que retengamos firme hasta el fin, hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva la misma confianza. la misma confianza que teníamos al principio. Entonces, por eso, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, debemos animarnos y edificarnos para continuar en esa salvación en temor y temblor. Podemos saber que ya somos salvos, como dice 1 Juan 5.13, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna, pero en la carta de Pedro dice que la salvación está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y dice el apóstol Pablo que caminemos en esa salvación con temor y temblor. Dice que debemos animarnos y edificarnos porque Dios no nos ha destinado o puesto para ira, sino para obtener salvación por medio de Jesucristo. Pues debemos animarnos y edificarnos unos a otros porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y porque queremos algún día estar en esa plenitud de salvación de Cristo, tenemos que animarnos y edificarnos para estar listos para cuando Cristo vuelva o para que cuando cerremos nuestros ojos el día que enfrentemos la muerte podamos saber que hemos vivido una vida en Cristo, en su voluntad, que le pertenecemos a Dios y que somos de Él. Dice en el verso 9, se convirtieron, en primera vez de Salonicenses, capítulo 1, verso 9 al 10, Pablo había utilizado esta misma palabra, la ira de Dios. Dice que en el capítulo 5, dice que Dios no nos ha puesto ¿para qué? Para ira, para recibir ese enojo santo de Dios. Y en el versículo, en el primer capítulo había hablado de esto, dice, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos de ustedes cuando voltean a su vida pasada pueden saber que ustedes también se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo sé que muchos de ustedes lo eran, que eran bien devotos, de ciertos santos y que no tenían esa conciencia de que Cristo les había salvado y que pertenecían a Cristo. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Quiero que me acompañe rápidamente, un poco de enseñanza también para que crezcan como iglesia, de lo que la Biblia habla de esta ira venidera. En la misma iglesia, Pablo escribe una segunda carta seis meses después, segunda de Tesalonicenses y le preguntaron sobre la venida del Señor y Pablo dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación o aflicción o juicio o ira de Dios a los que los afligen y atribulen a ustedes y dice, y a ustedes que son atribulados, ¿cuántos de ustedes algunos le ha criticado por ser cristiano? ¿Alguno de ustedes ha vivido alguna, de repente una crítica por ser cristiano, un rechazo de la familia o no? ¿Sí? Levante su mano con valentía. Ok, no, pues yo también aquí estoy con ustedes, a todos nos ha pasado. Porque dice la Biblia que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Dice que bienaventurados son cuando la gente nos insulte y diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Porque así persiguieron a los profetas también antes. ¿Sí? Entonces dice, y a ustedes es que la luz molesta. Si estás todo en la oscuridad y de repente te prenden una luz en la cara, quítate, ¿no? Y cuando alguien quiere vivir en la luz, la luz molesta al que está en la oscuridad. Dice, y a ustedes que son atribulados, el Señor quiere darles descanso. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio las buenas noticias de salvación que hay disponibles en nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso presencia de paz y su glorioso poder. Dígame si esto no debería ser motivo suficiente para que todas las iglesias estuvieran repletas de gente que busca de Dios, ama a Dios y que quiere amar a su prójimo, a sus semejantes y que quiere crecer en Dios. Dígame si esto no es algo suficiente como para que le compartamos del Señor a la gente que nos rodea, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, porque esa es una realidad que va a suceder o si no va a llegar la muerte, si no nos toca ver la venida de Cristo, nos va a llegar la muerte y Dios ha establecido que todos los hombres mueran y haya un juicio alguna vez. Y dice, el día en que venga Cristo para ser glorificado por su pueblo santo. ¿Cómo cantábamos ahorita, y algunos escurrían las lágrimas? Tú eres rey, cantábamos canciones al Señor, tu fidelidad, sigue persiguiéndome Señor. Y algún día, imagínese como dice Marcos Vidal en su canción Cara a Cara, cómo nos van a derramar las lágrimas de estar en la presencia de Dios y saber que hemos sido hallados por nuestro Dios, nuestro buen pastor que vino a buscarnos. Entonces, dice, por eso, volviendo al pasaje, dice que Dios no nos destinó para ira, por eso debemos animarnos y edificarnos unos a otros. Dice, porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de Jesucristo. Por eso, anímense. ¿Tú sabías que esta palabra es el verbo para caleo en griego? Dice, ay pastor, ¿por qué nos enseña lenguas? Bueno, nada más, es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, para caleo. Pero para darse una idea, la palabra para significa de cerca y caleo significa llamar. Anímense, llámense de cerca. ¿Sí? Hablar a alguien de cerca para animar y para exhortar. ¿Sí? Mano Henry, ven tantito. Ven para arriba, sí. Se acaba de casar hace poquito, así que, felicidades. ¿Cómo te trata la esposa? Qué bueno, ¿están buenas las pupusas? Muy bien. Imagínense que yo le llamo de cerca y le digo, Henry, el Señor te ama. El Señor no ha acabado su obra en ti y Dios tiene un propósito para tu vida y Él quiere usar tu vida con tu hija, con tu familia y el Señor te va a fortalecer y lo importante es tu ejemplo, que no ceses de orar por ella, que no ceses de orar por tu familia y es maravilloso cuando tú estás dispuesto el Señor abre oportunidades para que tú compartas con ella y Dios tiene un llamado en tu vida, sigue firme junto con tu esposa sirviéndole al Señor, ¿sí? Porque el Señor te ama y eres valioso para Él. Dios te bendiga si eres importante. Gracias. Yo le llamé a Henry, le llamé de cerca, ¿verdad? Eso es, para Caleo, es anímense unos a otros y claro que puede indagar más preguntándole cómo está, cómo estás, cómo te has sentido, pero para Caleo es que nos ayudemos unos a otros en donde sabemos que estamos batallando, hablar a alguien de cerca, fíjate lo que es para animar, para exhortar, no solamente es todo bonito, a veces, hey hermano, ¿qué te pasó? No te he visto en la iglesia, oye, tienes 10 años en la iglesia y yo veo un tremendo potencial para ti y no estás sirviendo a Dios, ¿qué pasó? ¿sí? Exhortar, amonestar, consolar o dar aliento, por eso eche ese Sprite, ¿no? No vaya a dar un mal aliento, sino, agarra el chicle y le llama a alguien de cerca, todo nos puede pasar, hasta el, ¿sí? Pero es hablar de cerca, animar, exhortar, amonestar, consolar o dar aliento, eso la Biblia lo dice que lo hagamos, ahora, ¿quién dice, en la Biblia, ¿quién dice que tiene que hacerlo? ¿el pastor? ¿iglesia? ¿quién lo tiene que hacer? Anímense, unos a otros, entre ustedes, ustedes conmigo, yo con ustedes, cada uno de ustedes, hermano, ¿cómo estás? Sigue adelante, es parte de la vida cristiana, ¿por qué? Porque todos somos desanimados en momentos que necesitamos ánimo, dice, mira qué hermoso, porque esta palabra, paracaleo, es la misma palabra que se aplica a Dios, el Espíritu Santo, que prometió Jesús a su pueblo, dice, entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará, porque Jesús iba a ser crucificado, y estaban tristes, Él les dará otro, paracletos, paracaleo, otro consolador, para que esté con ustedes, gloria a Dios, siempre, una paracletos, es un abogado, consejero, intercesor, un consolador, que conforta y ayuda, y ¿sabes cuál es la maravillosa noticia, iglesia? Que la Biblia dice, que tú fuiste sellado, con ese Espíritu Santo, cuando fuiste salvo, si no has sido salvo, necesitas entregar tu vida a Cristo, y dice en Efesios 1.13, que Él pone su sello sobre ti, de su presencia en ti, pero la Biblia dice, que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados, como propiedad de Dios, para el día de la redención, ¿sí? Es el paracleto, entonces Dios nos llama a hacer una función, que Dios hace con nosotros, de animarnos, de alentarnos, por eso Pablo podía haber sido apedreado, y por el Espíritu Santo, en su vida levantarse, y estar animando a otros, cuando Él acababa de haber ido, de la patada, de la pedrada le había ido, y dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos, consolando a los demás. Ahora, me acuerdo, esto lo compartí, en una conferencia, que di en la iglesia, sobre el Espíritu Santo, ¿qué prometió Jesús? A ver iglesias, si pasan la prueba, inciso A, no más pecado, el que está en Cristo, nunca va a volver a pecar, inciso B, no más sufrimiento, el que está en Cristo, ya no va a sufrir nunca más, inciso C, una vida fácil, una vida simple, como dijera por allá, la pura vida, ¿se acuerdan de ese? clavillazo se llamaba, ¿verdad? ¿Qué pidió el Señor? Una vida fácil, todo sencillo, o al Espíritu Santo, en nuestras vidas, para confortarnos, para ayudarnos contra el pecado, para consolarnos en el sufrimiento, y para ayudarnos a tener una vida, un poco más fácil, con su presencia, de nuestra mano, cuando nos tomamos de la mano de Él. ¿Cuál? Vamos a ver rápidamente, rápidamente, Mateo 26, 41, dice, estén alertas y oren, para que no caigan en tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Prometió Jesús que no habría más pecado? No, lo que nos mandó es que estemos alertas, y seamos fuertes. Juan 16, 33, yo les he dicho estas cosas, para que en mí, no en las circunstancias, encuentren paz. En este mundo, afrontarán aflicciones, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Nueva traducción viviente, dice, aquí en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, prometió Jesús, no más sufrimiento, no, hasta que estemos en la presencia de Dios, no habrá más llanto, tristeza y dolor. Mateo 16, 24 al 25, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto a ir al rechazo, y la muerte si es necesario, y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, el que le entregue por causa mía, la encontrará. Ahora, Jesús dijo que no iba a haber, que sería una vida fácil, no, hay que tomar la cruz, hay que negarnos a nosotros mismos, pero la respuesta correcta, es que Jesús prometió al Espíritu Santo, dice, yo rogaré al Padre, y el Padre les dará otro consolador, para que esté con ustedes siempre. El paracletos vive en ti, y Dios te manda a practicar el paracaleo, ¿sí? El Espíritu de Dios, que consuela y anima, y exhorta, vive nuestras vidas, y porque vive nuestras vidas, podemos ayudar y consolarnos unos a otros. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en ti, contigo, y Gálatas 5, 22, 23, dice que la evidencia de llenarnos del Espíritu Santo en nuestras vidas, es tener en nuestras vidas amor, gozo, paz, paciencia, bondad o benignidad, mansedumbre, dominio propio, y fe. Y si estas cosas están en ustedes y abundan, dice Pedro, hablando de crecer en conocimiento, y en dominio propio, y en afecto fraternal, y en amor, dice, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento que tienen del Señor Jesucristo. Miren Juan 14, 25 al 28, dijo desde el 26, dice, pero el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho, por eso tenemos el Nuevo Testamento, 27 libros, porque ahí Jesús estaba hablando con sus apóstoles, pero también ese Espíritu Santo está en nuestras vidas, y también, si nos sintonizamos con Dios, también nos guía a la verdad, y la verdad es su palabra revelada, y nos recuerda lo que Jesús dijo en su palabra, y dice, la paz, me encanta que después de hablar del Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas, inmediatamente, cuando habla de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Yo quiero animarte, yo no sé si estás aquí, turbada o turbado en tu corazón, que a lo mejor pasando una etapa de ansiedad, o de depresión, pero quiero que sepas que Dios te dice, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Para poder animar, muchas veces tenemos que dar el paso de fe y decir, Señor, tengo que vivir en tu identidad, ponerme la coraza de la fe y del amor, y el casco de la esperanza de la salvación. Tengo que vivir en ti, Señor, para poder vestirme de ti, para poder animar a otros y construir la vida de otros. Y esta palabra construir y edificarse es la palabra oikodomeo en griego de oikos casa. Hay un yogur muy famoso, ¿verdad? Oikos significa casa. Y domeo que significa construir, como un domo, ¿no? Construir. Construir o edificar una casa. Edificar a alguien ayudándolo a mantenerse en pie para ser fuerte o robusto. ¿Quién está a tu alrededor que ves que así anda arrastrando la cobija, ¿no? Que ves que ya ni se congrega, o lo ves medio apagado en su espíritu, y Dios dice, hey, anímense y edifíquense unos a otros. Ese es el llamado de Dios para nosotros, y no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Y animarse y edificarse, como vimos hoy en este mensaje, no es solo para los que viven en victoria y que nunca hay ningún problema. Porque vimos que Dios no nos prometió una vida fácil, ni nos prometió cero sufrimiento, ni nos prometió que no va a haber más pecado, sino nos dijo que tenemos que estar alertas y luchar y mantenernos firmes, Iglesia, para poder animar a otros. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos. Él fue desechado también, y escupido y abofeteado. Dice, pero para Dios escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, que dice la Biblia de la Iglesia, también ustedes, Iglesia, son como piedras vivas, como ladrillos y piedras fuertes, con las cuales Dios está edificando. Y usa esa palabra oicodomeo, cuando dice en Primera de Tesalonicenses 5.11, por eso, edifíquense, anímense y edifíquense oicodomeo unos a otros, porque Dios está edificando una casa, un oicos espiritual. Y esa es la Iglesia. Cuando te sientas triste, apóyate con alguien de la congregación. Hermana, ora por mí. Me siento necesitado, necesitada de Dios. Ora por mí, ayúdame. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te encuentras hoy, querida Iglesia? ¿Estás animando y edificando a otros? ¿Te dejas animar y edificar por otros? Quiero recordarte que no estás solo, no estás sola. Dios te ama. Dios está contigo. Dios quiere llamarte a continuar edificándote. El tiempo ha llegado para que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios habló a nuestro corazón. Yo me pregunté a mí mismo esta semana, ¿estoy haciendo eso? ¿Estoy animando y edificando a otros? Y sí, justo esta semana, Dios me permitió practicar eso con un hermano que veo que tiene mucho potencial para Dios. Y le dije, Dios te puede usar para hacer más de lo que haces, para ser un mentor, para ayudar a otros, porque veo en tu vida ese potencial. También un joven en Argentina que tiene un llamado al pastorado y le dieron un trabajo excelente como gerente de una compañía grande. Y le dije, no olvides el llamado que Dios te ha dado. No olvides el don de Dios que está en ti. No te cortes del ministerio que Dios te ha llamado, aunque el mundo te ofrezca esto. Discierne la voluntad de Dios. Otro pastor que pasó por una situación difícil, también tuve la oportunidad. Yo sé que a veces he recibido de algunos de ustedes, hermano, estoy orando por usted. Qué hermosa es la iglesia de Cristo. Qué fea es la iglesia. Cuando la gente está en iglesias que no son sanas y que hay pura carnalidad y pecado y críticas y divisiones. Gloria a Dios cuando uno está en una iglesia que aunque está compuesta con puras personas imperfectas que tenemos fallas, aún así podemos estar centrados en Cristo, en su evangelio. Y podemos animarnos. En vez de criticarnos y destruirnos, podemos estar ahí uno para el otro. Porque Dios te llama a ti a animar a otros. Este mensaje no es solo para el pastor, ni es solo para los líderes de grupos, facilitadores de grupos de vida, de iglesia, vida. Este mensaje es para cada cristiano. Cuando dice la palabra, anímense y edifíquense unos a otros, Dios te está hablando a ti. ¿A quién estás animando? No, pues yo sabe, yo nada más vengo pastor. A mí me trae mi vieja, ¿no? ¿Y usted? No, pues no sé, mis papás. Ah, yo voy a la iglesia a ver qué escucho. No, no menosprecies la obra de Dios en ti. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en fe, en conducta. Dios quiere usar la vida de cada persona en este lugar. Dios no se equivoca. Eres su hijo, eres su hija. Ahora, anímate, sé fuerte en el Señor y deja que Dios use tu vida para animar a otros y que otros sean edificados por medio de ti. ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta crecer? Comienza a leer tu Biblia. ¿Estás en un grupo de vida? Métete un grupo de vida. ¿Ya tomaste los estudios de integración los jueves a las 7 o le das largas y largas y nunca te has equipado en qué es la vida cristiana y cómo vivirla? La pregunta es, ¿qué esperas para poner en práctica este principio de Dios de animarte y edificar a otros? Inclina tu rostro en tu lugar. Si Dios habló a tu corazón y hoy te encuentras desanimado o desanimada, dile al Señor, Señor, ayúdame. Quiero cobrar fortaleza en ti. La vida no es fácil. La vida es injusta. La vida es difícil. Hay enfermedades, hay injusticias, hay ingratitudes. Pero servimos a un Dios que es certero y firme. Que es el dueño de la eternidad. Que nos ama. Que la vida se vive mucho mejor junto a Él. Si Dios habló a tu corazón, dile ahí al Señor que te ayude, que te fortalezca. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú tienes propósito para nuestra vida. Guíanos, Señor, ayúdanos con tu gracia, con tu poder. Tú conoces cómo llegó la gente hoy, Señor, tus hijos y tus hijas. Ayúdanos a levantar, Señor, las rodillas paralizadas, los corazones paralizados, las mentes embotadas y cansadas. Ayúdanos a cuidar de nuestro cuerpo, a comer bien, a descansar correctamente, a ejercitarnos, a ejercitarnos en la fe y en la piedad, Señor. Para vivir vidas que marcan una diferencia en esta vida y en la eternidad. Así como estamos, si Dios habla a tu corazón ahí en tu lugar, levanta tu mano y diga, gracias, Señor, porque hablaste a mi vida. Señor, anima mi corazón y hazme un instrumento para que otros sean animados y edificados. Si Dios habla a tu vida ahí en tu lugar, levanta tu mano con confianza. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios. Porque son manos que dicen, Señor, aquí estoy, dispuesto, dispuesta a ser usado por ti, Señor. Ya que reconfortes mi alma, Señor, y me uses con poder. Si hay alguien entre nosotros que nunca ha tenido un encuentro con Cristo para salvación, estamos para servirte allí en la cafetería, en el centro de conexión. Acércate con nosotros. Queremos ayudarte. Padre, bendice a tu pueblo. Úsanos con poder. Sé glorificado hoy, Señor. Señor, gracias porque nos amas, nos buscas, nos consuelas y nos usas. Te pido que Iglesia Vida sea un lugar de consuelo, de exhortación, de fortaleza, donde podemos unos a otros, Señor, animarnos, vivir esa edificación y ese ánimo mutuo. Te damos las gracias por tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.